¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlock de Calla. Ya sabéis que estos días estamos haciendo un poquito de repaso del metajuego, de cuáles son los mejores mazos para llegar a Mítico en cada uno de los formatos de Magic. Hemos hablado de Standard, hemos hablado de Explorer, nos toca hablar del formato histórico. Ya sabéis que el formato histórico es aquel formato de Magic Arena en el cual se pueden jugar todas las cartas que existen en el juego. Bueno, salvo las que lógicamente están prohibidas, pero todas se pueden jugar de cualquier colección, sea cual sea. No hay limitaciones, no hay restricciones y no hay problemas en ese sentido. Así que formato histórico, todas las colecciones son legales. ¿Cuáles son los 5 mejores mazos del formato? Os voy a dejar como siempre debajo del vídeo en la descripción los listados completos de estos 5 mazos que os estoy comentando y vamos a proceder a comentarlos. El primero de ellos, como no puede ser de otra manera, es Mono Red Agro, el mazo monorrojo agresivo que está presente siempre en todos los formatos. Es un seguro de vida porque siempre va a funcionar. Es rápido, es agresivo, es infalible y es un mazo sobre todo muy adecuado para llegar a Mítico porque no te va a requerir mucho tiempo jugar las partidas. Tiene un win rate muy bueno y tampoco requiere un gran conocimiento del juego, una gran profundidad estratégica en los diferentes estilos de juego que existen en Magic Arena. Así que hay un mazo muy recomendado. Se puede hacer de múltiples versiones. Me podéis decir, oye, ¿no llevas filoascua? Esta es solamente una versión más. Podéis hacer 50 versiones distintas de este mazo y al final todas van a funcionar bien. Es un mazo muy sencillo. Hay algunas cartas que lo han potenciado mucho últimamente, como es el caso de Kumano contra Kakazán, que ayudan muchísimo a la estrategia, pero la mayoría de las otras cartas que llevamos pues son ya viejas conocidas, como son el caso, por ejemplo, de la Emisaria Arbol Ardiente, que no es ninguna maravilla, pero es gratis, digamos, entre comillas. O sea, puedes hacer perfectamente primer turno Kumano contra Kakazán, segundo turno Emisaria 3-3, más proseguir con Karicep, por ejemplo, o Ladrón de los Ricos, o incluso Vórtice Turbulento. Esta carta se lleva de base en histórico porque hay muchos mazos de combo y con esta carta los limitas bastante. Luego, además, también hay mucha temática de ganar vidas. Es por ello que el mazo decide llevar tres copias, perdón, en este caso podéis llevar cuatro si queréis, de Ferozido e Impetuoso para cortar un poquito todo ese asunto. Y luego también, por supuesto, una carta tan brutal como es Torbland, del cual llevamos cuatro copias. Se puede hacer la versión de Filo Ascuas. En ese caso habría que quitar un par de Torblands, dejaría solamente un par de ellos y posiblemente quitaríamos también quizás pues un par de Trasgos Portacadenas para llevar cuatro Filo Ascuas, pero si lo mazo un poquito distinto. Los Vórtices Turbulentos creo que son bastante necesarios y luego otras cartas tan buenas como Gigantaplastabuesos o Trasgo Portacadenas que se lleva porque hay muchas criaturas pequeñas en el formato actualmente. Por último, Cabecilla Temerario, Prisa y Prisa, otra carta de tu mano. Así que genial, parece que encaja a la perfección en la estrategia. Este es el primer mazo que os recomiendo. ¿Os podría interesar alguna otra lista con Filo Ascuas? Si os interesa mucho, dejadlo debajo del vídeo en los comentarios y a ver si me animo y hago un día un vídeo histórico con Filo Ascuas. Por cierto, no he comentado las tierras. Cubilderosgo, cuatro copiazas, la mejor tierra roja que se puede llevar actualmente. Se convierte en criatura y pega y además pone otra criatura adicional, o sea que es bastante eficiente. Una copia de Sokenzan que no estorba y por supuesto cuatro copias de Ruinas de Ramuna para asegurarte daño extra si la partida se alarga. Segundo mazo que os recomiendo, la Antítesis de Monorred, el mazo de ganar vidas. Y esta es la razón de que estén llevando tres o cuatro copias del Ferocidón Impetuoso a las barajas monorrojas. Y es que sencillamente los mazos de ganar vidas son demasiado buenos para ellas. Así que bueno, con ese dinosaurio compensan un poquito. La carta clave de este mazo, aparte de la compañía reunida, que lógicamente es una carta bestial, la carta clave, o mejor dicho, la combinación clave de este mazo, es que este mazo gana de dos maneras distintas. La combinación clave es el combo, ¿vale? Es sencillamente juntar un Elliot con Roble Ardillero y cualquier otra criatura de ganar vidas cuando entran otras criaturas en juego, como puede ser por ejemplo Protector de Almas, y con estas tres cartas en mesa, por ejemplo Protector de Almas, Elliot y Roble Ardillero, vas a generar vidas infinitas, tokens 1-1 infinitos y un Roble Ardillero infinito infinito de tamaño. Así que digamos que es un combo automático con el cual ganas la mayoría de las partidas. Bien, luego por otro lado, si no te sale el combo tampoco pasa nada, aunque el combo te va a acabar saliendo porque o te salen las cartas sueltas o haces compañera reunida y las acabas encontrando, pero imaginemos que no. En ese caso no hay problema porque tienes dos bazas súper grandes. Trela Sarra, que acaba siendo 10-10 o 12-12 muy fácilmente, ganas un montón de vidas, adivina uno cada vez y además Voz de los Benditos, que gana Volar, Vigilancia e Indestructible haciéndose pues una auténtica pesadilla para la mayoría de mazos. Recibimiento de Ahani, Veteran Unarca y Protector de Almas aseguran que vas a tener un montón de vidas, que vas a poder ganar muy fácilmente contra mazos agresivos, que vas a poder combar muy fácilmente contra otros tipos de mazos y además tenemos la defensa súper útil de Fantasma de la Rurina que casi puede con todo. También, por cierto, Ahani que exhiere a todas las criaturas del rival en este mazo muy fácilmente llegando a 35 vidas. Uno de los mejores mazos de histórico, para mí es mi mazo favorito realmente porque es un mazo, yo creo que entiendo que es relativamente justo, aunque tiene un combo dentro del propio mazo, es justo porque no es demasiado abusivo en ningún sentido. Sí, tiene un combo, pero es un combo endeble, es un combo que depende de tres piezas y las tres piezas son criaturas, te las pueden subir a la mano, matar, exiliar, contrarrestar, etcétera, etcétera y tiene otra forma de matar que es pegando con bichos que crecen, tampoco es nada del otro mundo. Aparte que me parece que realmente es muy bueno, muy bueno y que es divertido, que es un mazo que hace cosas y que trata de ganar la partida, y eso creo que es bastante bueno para el metajuego. El tercer mazo de histórico que os quiero recomendar es una auténtica apisonadora, me parece muy divertido, lo he jugado en muchas ocasiones, me ha llevado a Mítico muy fácilmente en muchas ocasiones, yo diría que es el más recomendado desde mi punto de vista para llegar a Mítico, el que más rápidamente va a llegar, incluso más rápido que Monored, porque las partidas son tan rápidas como Monored, pero creo que gana más partidas que Monored, incluso es el mazo de elfos, bueno un viejo conocido que hace muchos meses sinceramente que no juego, porque como llevo ya un tiempo que apenas toco histórico y en explorador es un poquito peor el mazo, no es tan bueno, pues ha perdido bastante para mí, pero es cierto que en estos últimos meses, bueno pues mira, le han traído la visionaria Corona Arbórea, que es bastante buena para el mazo, lo potencia aún más si cabe, es un mazo que además también lleva 4 compañías reunidas y es fácil que en el cuarto turno diga, pues te pego de 100, cosas que a veces ocurren, a base de visionarias arbóreas, Corona Arbóreas, perdón, todo el maná casi infinito que generas con Druida del Círculo de los Sueños, Archiduda Élfico, Marwyn y luego los tokens, el dopaje que hace el maestro de la guerra élfico, es un mazo que, bueno, el dopaje también del Pastor de los Aureos, es un mazo que se puede construir de diversas maneras también, de acuerdo, esto solamente es una de las posibles versiones, pero yo recomendaría, si queréis un poco aseguraros una victoria más contundente, siempre llevar al menos una copia de mod Casco Cráter, sería una de las mejores opciones, el Casco Cráter es una criatura que daría más X, más X, arrollar y prisa a todas tus criaturas, ¿vale? Y entra como un 5, 5 por 8 de maná, 8 de maná para este mazo no es nada, entonces llevar una copia de ese B, Mod Casco Cráter o incluso dos copias, es una cosa que podría ayudar bastante, mazo muy sencillo y que no tiene mucho misterio, como podéis ver, juego bicho, 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 compañero unida, te gano, básicamente. Cuarto mazo que os quería comentar, es un mazo que lleva mucho tiempo dando vueltas en histórico, que yo he traído en varias ocasiones y en otras versiones, o sea, no es súper novedoso para nosotros porque ya lo hemos comentado, pero es cierto que en estos últimos meses ha recibido algunas incorporaciones muy buenas a las cartas ya conocidas que hemos jugado aquí en varias ocasiones en el canal, como por ejemplo, el monitor de pensamientos, que te va a salir casi gratis si robas dos cartas, el contrahechizo que supone la censura metálica, que es muy bueno, la quiste ortía que también funciona muy bien, herera ingeniosa y luego, por supuesto, ornitóptero, centenar esperiano, prototipo de trampa lunar para acelerar, que es una especie de tambor, el farol de guías para protegerte de cementerios porque hay muchos combos y muchas energías de cementerios en histórico, lanza sombría, arrollar, vínculo vital que puede ser útil, a todo esto que os estaba comentando se ha añadido recientemente la fundición reconvertida que da otro empujón más a la estrategia. Realmente hay diferentes formas de construir este mazo, se puede hacer de muchas maneras, pero ha sido un poquito a poco, como habéis visto, según han ido pasando los últimos meses, en el último año más o menos, se han ido añadiendo cartas y cartas y cartas que cada vez han ido haciendo mejor este mazo, mazo que aquí en el canal llevamos jugando, casi desde el principio de histórico, dos o tres años prácticamente, llevamos probando versiones de artefactos monoblancas, monoazules, azules blancas como esta, de artefactos, affinity, con la habilidad de afinidad, de affinity, o sea, buscad en mi canal la palabra affinity y vais a encontrar cuatro o cinco versiones de affinity que hemos ido trayendo con el paso de los años, pero es que a día de hoy ya este mazo se ha convertido en un absoluto tier 1 de histórico, es un mazo ya realmente muy competitivo, que pega unos atracos tremendos en el cuarto turno, puede estar dando la partida y protegiéndose además con esta censura metálica, o sea, que realmente es un mazo realmente muy consistente, con mucha ventaja de cartas y con buena disrupción, un mazo de verdad de lo mejorcito, del cual aún me faltan cartas, porque esta de aquí, por ejemplo, como es de las cartas estas que han sacado, aparte de histórico, pues aún no me he gastado los comodines en ellas, sinceramente, pero tendré que acabar haciéndolo para poder jugar esta versión. Y para terminar, por supuesto, el mejor mazo del formato, y ya sé que os he dicho que la monored es muy buena para rankear, que el mazo del fos es muy bueno para rankear, pero el mejor mazo del formato es Iced Wizards, el mazo de hechiceros azul rojo, que aquí en el canal ya hemos traído hace un mes o así aproximadamente, ya os lo traje, era una cosa novedosa que estaba empezando a despuntar. Si buscáis mazos míos de Iced Wizards, de histórico, podéis buscarlos aquí en mi canal de YouTube de hace tres años, ¿vale? Con muchas de estas cartas, por ejemplo, con el rayo del hechicero, con... ya está, ya está porque muchas de las cartas son nuevas, pero temática de hechiceros, no sé si el organista de la hora del terror quizás lo llevamos siempre desde el principio, pero como digo, mazos de hechiceros azules rojos, hemos traído aquí el canal pues desde hace más de tres años, desde el comienzo prácticamente de Magic Arena, incluso antes del nacimiento del formato histórico, ya estábamos trasteando con esta carta y con otras criaturas hechiceros parecidas a las que tenemos aquí, o iguales incluso, ¿no? Si no teníamos jugar con fuego, jugábamos con choque, que era lo que había, porque el jugar con fuego salió después, bueno, me entendéis, ¿no? A lo que me refiero. Bueno, este mazo es una aberración, es súper atracante. Cuando lo ves sobre el papel no parece demasiado bueno, y luego lo pruebas y descubres que las cargas temerarias tiradas sobre cartas como Sabia de la Asimetría, que va a ganar, bueno, que tiene volar, va a ganar más 3, más 0 de la carga temeraria, más su propio fuerza base 3, es pegar de 6 con una inversión de 2 de mana, pegar 6. Y a lo mejor el siguiente turno estás haciendo otra vez otra carga temeraria sobre el majo Cereador de Almas, que gana más 1, que gana más 1, más 1 por la destreza, y además 3 de base por la Sabia de la Asimetría, o sea, es decir, es un mazo que en dos ataques prácticamente te dice, pero si me está pegando de 10 en cada ataque, ¿no? El arcanista a la hora del terror apoya mucho esta estrategia, y luego todo lo demás pues son un montón de hechizos baratos, ya sean chispas directas como jugar con fuego, incluso riesgos de campo punzante, rayador hechicero, carga de estática, son un montón de hechizos que dan o bien ventaja de cartas, o bien manipulan mazos simplemente, más 3, más 0 y prisa por muy poco mana, mucho daño, y por supuesto, además 3 copias de Balmor, capitán, mago de guerra, que hacen que las cartas aún peguen más todavía, ¿no? O sea, realmente es un mazo súper competitivo, súper compacto, por cierto, llevan giganta de compañero pues porque pueden, ¿vale? O sea, dices, ves el listado de Almas, dices, bueno, pues como no hay más de un coste doble, pues puedes meter giganta y ya está, ya correr, ¿no? Mazo súper recomendado, el que más os guste de los que os he dicho, os he dicho 5 mazos, a mí me gusta, el que más me gusta de todos seguramente sea la verde-blanca de ganar vidas, porque es mucho más humilde, como os decía antes, es mucho más justo. Este mazo y Zed Wizards te sientes hasta mal de ganar las partidas con él, porque es demasiado rápido, demasiado potente, cada criaturita que juegas es una amenaza letal para el rival prácticamente, ¿no? Luego el mazo monorrojo creo que es demasiado plano, con o sin filoascuas, el mazo de elfos es demasiado plano, es también muy fácil ganar con él, o sea, no tiene mucho mérito, y de los 5 mazos quizás el único que es un poquito más complicado de jugar sería este realmente, porque los otros 4 son más bien sota caballo rey, juegas lo que tienes y a correr, ¿no? Aquí sí que tienes que saber marcar bien los ritmos, los tiempos y cuándo arriesgarte o cuándo no arriesgarte con tus jugadas, cuándo jugar o no jugar un arcanista a la hora del terror, cuándo guardarte o no guardarte las chifras en la mano, este mazo seguramente sea el más difícil de los 5 que os he comentado. Así que bueno, nada más, espero que más o menos con esto estéis situados acerca de cómo está el metajuego de histórico, espero que el vídeo os haya gustado, nos vemos en el siguiente, ¡hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!